Es un incentivo económico que se ofrece a familias que tienen bosques en sus fincas. Los bosques tienen diversidad de servicios ambientales. Entre esos servicios están la conservación del agua, la regulación de esa agua, el mantenimiento del agua, alimento para aves, para fauna. Y para nosotros, además de sombra, de bienestar, nos ofrecen aire puro. Los bosques tienen una fuerte competencia con el urbanismo y con actividades productivas que se van extendiendo. En el caso de acá de Bello, la ganadería extensiva es una fuerte competencia para la conservación del bosque. Esta zona está identificada dentro de dos grandes estudios. Uno es el cinturón verde metropolitano, que recoge nacimientos de agua y fuentes hídricas que van a beneficiar comunidades de todo el Valle de Aburrá. Y el otro es el plan Quebradas. El plan Quebradas identifica 19 microcuencas en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios, que brindan también servicios similares a los que no van a ser. Es importante porque finalmente hay que hacerse consciente de vivir. Y dentro de esa misma conciencia está en las necesidades que yo a diario tengo como ser humano. Y dentro de esas necesidades está respirar, está tomar agua. Y eso lo obtengo de los bosques, de los bosques que como en este caso estamos ayudando a conservar. Y que con la contribución de empresas y de otros mecanismos se puede lograr incentivar a las familias que los tienen para que los sigan conservando.